Muy bien. Bueno. Está, estamos los, Ofelia, esperamos tres segundos, Ofelia, nada más. Bueno, nada más para recapitular, Álvaro, tenemos diez minutos de presentación cada quien, para recordarles, tratemos de que nos ajustemos en los tiempos, después ya entramos a una sesión de preguntas y después entre ustedes tres y después con el público. ¿Les parece? Yo te quiero pedir un favor. Tú me vas a pasar la presentación. Sí, Alejandro, ¿dónde está ayudando? Ok. Entonces, pedirle de favor, para no perder tiempo y decirle la siguiente y la siguiente, que calcule cada 20 segundos y que la cambie. Yo ya con eso voy con el hilo, ¿no? Porque son como 22, 23, pues con eso más o menos gano los diez minutos, ¿no? Cada 30 segundos la cambia, la cambia, la cambia, la cambia, ¿no? Muy bien. Así automático, aunque yo no le pida, me la cambie, yo le sigo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos a todo mundo. Estamos en la cuarta y última mesa de este coloquio del Cial, del Cial México, un nuevo mundo rural y agroindustrial después del COVID-19. Nuestra cuarta mesa, tenemos que resolver una pregunta de investigación que es post-COVID-19, la voz de los consumidores y productores. Como sabemos, en estos periodos difíciles de pandemia, hay tres elementos que han resaltado fuertemente en los aspectos del consumidor y de los productores. Primero son básicamente las compras en línea, está algo, ah, es alfa, está las compras en línea donde los supermercados se vieron favorecidos porque ya tenían una estructura perfectamente bien establecida. No obstante, que no había unas, previo al COVID, no había unas compras importantes. Durante la pandemia se incrementaron en un 3%. Esta oportunidad también fue tomada en cuenta por otras instancias de cadenas cortas, productores, sobre todo en lo que es la compra y distribución de productos frescos, frutas y verduras. Y haciendo uso tanto de plataformas sociales, de redes sociales, como por el uso de teléfonos celulares, de esta amplia disponibilidad. La otra parte es los cambios en sí en el consumo de alimentos. Aparentemente, según diversos estudios, ha habido un decremento del consumo de productos industrializados y un incremento de productos frescos, frutas y verduras en gran medida como parte de esas reflexiones hacia lo que es la importancia de la salud, de la alimentación en estos y sus consecuencias. Y dentro de esos, aparentemente, el número de refrescos también se fue disminuyendo. Y el tercer punto, que es algo que también abordó, se abordó la mesa, la pasada se mencionó, fue básicamente la importancia del consumir en casa, de cocinar en casa. Y también diversos trabajos establecen que esto es una respuesta no únicamente por el confinamiento y que se cerraron muchos restaurantes, sino también una necesidad, una reflexión de comer más sano y que implicaba el placer de cocinar en casa, diversos trabajos así que lo establecen, y también la revalorización de lo que es el consumo en familia. Ante eso, bueno, tenemos esta pregunta de investigación. ¿Estas dinámicas, estas nuevas formas de adquisición de los alimentos son algo que será permanente? ¿Estos cambios tienen perspectivas? ¿Se regresarán a los viejos hábitos o serán permanentes? Para resolver esta pregunta tenemos a tres invitados, nos invitase una invitada. Álvaro Urreta, Ofelia Gallegos y Mario Fernández Arza. Voy a hablar un poco de ellos. Álvaro Urreta Fernández es economista por la UNAM y maestro en Derecho Económico por la UAN-Xochimilco, donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Por muchos años fue funcionario público en áreas ligadas a la educación, el desarrollo rural, regional y territorial. Ha sido conferencista en universidades nacionales y extranjeras en temas de desarrollo rural, cooperativismo, educación, medio ambiente, recursos naturales. También ha publicado diversos libros y ha escrito artículos en prensa. También ha participado en programas de radio y televisión. Es productor rural desde hace varias décadas, integrante del grupo de productores de nopal Emiliano Zapata de Tranepanta Morelos. También representante de productores en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Para los que estén desde el exterior, la Central de Abastos de la Ciudad de México es quizá la central o mercado de alimentos más grandes a nivel mundial. Ha participado en foros de la Comisión Europea en Bruselas. También participó en la reconstrucción productiva en Haití después del terremoto del 2010. Formó parte del grupo que elaboró el informe por el derecho a la alimentación adecuada en la Comisión de Derechos Humanos de la ahora Ciudad de México. Actualmente secretario general del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos. Integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria y asociado de la Red de Agricultura Familiar Campesina. También es integrante de la Red Cial México. Y desde octubre del 2019 es director general de Políticas y Estrategias para la Movilidad Humana de la Comar en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ophelia Gallego Escobar es licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario por la Universidad Autónoma de México. Maestra en Prestación de Servicios Rurales en el Colegio de Postgraduados. Y especialista en finanzas corporativas en proyectos de desarrollo agropecuario. Actualmente es la presidenta de la Red Mexicana para la Agricultura Familiar Indígena Campesina y Afrodescendiente. Es productora de hortalizas y de aves de corral. O sea que tenemos una muy buena representatividad del sector productivo. Desarrolla diversas actividades en beneficio de los agricultores familiares como son el fortalecimiento de la organización económica y el diseño e implementación de proyectos en la producción agroecológica de alimentos. También apoya en política pública para lograr una alimentación adecuada y para mejorar las condiciones de la mujer rural y de los jóvenes. Ha participado en eventos internacionales, por ejemplo, la Escuela Latinoamericana de Mujeres del Campo en Colombia, el Encuentro de Agricultura Familiar en Costa Rica, Foro Global de Agricultura Familiar en España para elaborar el Plan de Acción Global del Decenio de la Agricultura Familiar, así como el Encuentro de Dirigentes de la Agricultura Familiar de la Cuenca del Pacífico organizado por ICA en Chile. Mario Fernández Sarsa es profesor investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad de La Salle del Bajío, México, en Guanajuato, en León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria de investigación la ha llevado a cabo en México, España e Italia. Pertenece al Grupo de Investigación Territorial, Cultura y Desarrollo TECUDE de la Universidad de Sevilla y también es integrante de la Red Cial México. Actualmente es líder de dos proyectos de investigación en curso, Cocinar y Comer como acto político, social, medioambiental y de sanidad, fase 1 y fase 2. Su línea de investigación son los sistemas agroalimentarios localizados, Cial, Sociología Rural, consumo de alimentos, habilidades culinarias y género. Como podrán darse cuenta, tenemos una representatividad bastante interesante y, bueno, sin duda será un debate muy, muy enriquecedor. Álvaro, le pido, le pido por favor que este, que haga su intervención. Bienvenidos los tres y, bueno, adelante. Gracias. Gracias, Alejandro. Pues gracias a todos y a los compañeros de mucho tiempo de la CIA. Ya llevamos muchos años en este proceso de construcción de propuestas desde los territorios y también a los compañeros de la Red de Agricultura Familiar, a la OFE y otros compañeros. Adelante. Adelante. Quedé que las van pasando. Bueno, pues vamos a tratar de contestar estas preguntas que planteaba de investigación, preguntas para la investigación que planteaba Angélica. Y vamos a hablar de estas redes que estamos construyendo a partir de COVID que vienen sumando otros procesos. Adelante. Lo hago junto con Francisco Pineda, un compañero que nos ha acompañado en estos procesos de hace muchos años. Como decía Angélica, la central de abasto tiene, es el mercado más grande de América Latina y probablemente del mundo, como ella bien lo planteó. Y nosotros desde el terremoto del 1985 participamos ahí, articulándose productores, comerciantes, intermediarios, mercados y de todas estas zonas que aquí ustedes podrán ver de varios estados de la República, que son fundamentalmente del centro, productores de hortalizas, de verduras, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, el sur de la Ciudad de México, Morelos y demás que han sido históricamente los que hemos ahí participado encontrándonos con los comerciantes. Esa es la zona de influencia, de producción y consumo, dijéramos, está marcado con ese mapita y con ese color amarillo que refleja claramente cómo es el cinturón de abasto de los productos frescos a la Ciudad de México desde hace varias décadas adelante. Y bueno, voy a empezar por algunos de los territorios, esta es zona de producción de nopal, ahí ven ustedes las características del nopal, el contenido nutricional y ven una parte del territorio y su ubicación geográfica, ahí estamos resembrando. Cada 15 años se siembra nuevo, nueva plantación, porque dura más o menos 15 años, dijéramos, en sus términos de vigencia. Y ahí podrán ver un territorio, se produce en 360 mil toneladas al año, es una producción muy alta, junto con milpalta, que la podrán ver ahí también. No es una foto muy nítida, pero bueno, como la anterior que la saqué yo, ¿verdad? Este, y otros compañeros, pero también juntos con milpalta, pues abastecemos gran parte de la Ciudad de México, y no solo de la Ciudad de México, sino también del Estado de México y algunas otras zonas del país. De hecho, mandamos nosotros producto a varios estados de la República, incluso a Estados Unidos. En Puebla, pues también se producen, yo puse el poro y el apio, que ahí como lo verán, pero tienen otros muchos productos, rábanos, este, tienen también una producción interesante de herbolaria, de brócoli, lechugas, y están muy organizados, son muy fuertes, tienen una gran capacidad de producción en esa zona. Igual en Tlaxcala, que están muy pegaditos, ahí son fundamentalmente productores de acelgas, espinacas y verdolagas, ahí vemos a Don Joel, que es uno histórico productor de San Andrés, y bueno, Miski, que todos lo conocen por el Día de Muertos, ahí está Pancho, el compañero que firma conmigo esta presentación. Y también hay 1,800 hectáreas todavía, entre zona chinampera y planicie, en un proceso muy complicado, porque el acoso urbano, del crecimiento y de la mancha urbana es terrible, entonces hay que estarse defendiendo ahí permanentemente. Es un gran esfuerzo que hacen los productores, y sí, siguen abasteciendo de brócoli y de otros productos en épocas. Xochimilco, ahí tienen producción de lechuga, tienen varios tipos de lechugas, tienen como ocho tipos de lechugas, ahí ven las plántulas, luego lo ven sembrando, y bueno, también el Estado de México tiene producción, sobre todo ellos son betabel, producen muchísimo betabel, tienen riego, y un betabel, por cierto, de muy buena calidad, que todos los días transitan o llevan a la Ciudad de México de manera importante, y son varias organizaciones que participan de manera directa. Han tenido también problemas de acoso urbanos, porque están ya cerca de Tenango y cerca de Toluca, entonces, bueno, es difícil. Claro, ¿qué pasó con COVID? Pues ya llevamos muchas muertes, fallecimientos, como ustedes saben, muchos casos detectados, y claro, esto ha estado en el tema de la discusión de cómo los problemas de la alimentación o la mala alimentación está provocando fragilidades y altos niveles de vulnerabilidad frente al COVID, ¿no? Y que está poniendo por delante la importancia de tener alimentación saludable, que permita estar más fuerte, dijéramos, con mayores capacidades para enfrentar epidemias y pandemias como la que estamos viviendo. Hemos discutido mucho con varios, y actualmente, un poco ya contestando la pregunta de Angélica, pues estamos trabajando intensamente, productores, agrupamientos, vecinales, comedores, comedores del gobierno y comunitarios y cooperativas con varias organizaciones y con el apoyo del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, y con organizaciones como la OPRES y otras, y diputados y la propia Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, en este puente para vender en casa y productos sanos y frescos, ¿no? Que ha sido un asunto importante, frente además a las adversidades que tenemos de la imposición de agroquímicos que nos han lastimado y nos siguen lastimando, sobre todo en las zonas de monocultivo, en donde, bueno, pues tenemos una lucha permanente para tratar de, pues, defendernos de estas agresiones y tratar de utilizar productos alternativos, frescos, naturales, que no usen químicos, que son cancerígenos, y con otras enfermedades colaterales que traen demás. Hay una crisis de los mercados públicos, ustedes lo saben, los originales, como el mercado de la Merced y los mercados de zona, que, bueno, es de la vieja tradición del gran mercado que tuvimos en la época prehispánica, que fue un ejemplo de organización y de abasto y de distribución. Hoy en día, al menos, los mercados públicos, los 315 mercados públicos y muchos tianguis, están viviendo situaciones muy adversas. Y, bueno, frente a esto, pues, están creciendo, por supuesto, de manera significativa, las tiendas departamentales, ¿no?, que, como Walmart y otras más, que, por cierto, pues, a veces tratan mal a los productores, a veces no tan mal, depende de las tiendas, ¿eh? Hay tiendas, no voy a decir cuáles buenas y cuáles malas, porque no voy a hacer propaganda, pero hay unas que los tratan bien o no los tratan bien. Hay otras que, como, pues, como Walmart, que tiene malos tratos con los productores que abastecen productos. Pero, bueno, las tiendas hoy en día, más hoy en día, por el COVID, pues, han incrementado, lo acaba de decir hace poco, acaban de anunciar, cómo han crecido en sus ventas en el marco del COVID o de la pandemia. ¿Qué alternativas vemos frente a todo esto, verdad? ¿Qué hemos estado construyendo frente a esta pandemia y que recoge muchos planteamientos que ya traíamos antes de experiencias interesantes de vínculos directos? Es que, bueno, a través de, amarrando a la central, pero vinculando directamente a productores y consumidores, pues, llegar a la visión para el consumo saludable, defender nuestros recursos naturales con una cultura comunitaria, defendiendo nuestro territorio, pero a ciertos intercambios de formación entre campesino y campesino. Traemos muchos años de trabajo, de interacción horizontal para tener experiencias interesantes de aprovechamientos y de tecnologías alternativas y el tema de los circuitos cortos. Y también desde la comunidad, hacer gestiones directas. Ustedes saben que el intermediarismo entre las instituciones y los campesinos ha sido un mal que nos ha afectado a todos y creemos que ahí también hay que estar empujando. En este marco de COVID, ahí nos ven en reuniones y discutiendo directamente con autoridades sin intermediarios. Yo creo que eso debe ser algo muy importante en el futuro. Y, bueno, pues el papel de los pequeños productores, ahí ven a Julieta Ponce, una nutrióloga que también nos ayuda mucho, además del Instituto de Nutrición. Este es un artículo que sacamos juntos en la jornada, pero habla de cómo tenemos que apoyarnos, incluso en iniciativas como Valor al Campesino, que ahora ya la SADER se está apropiando de él. Hace poco. Disculpa, Álvaro, dos minutitos. Sí, adelante, que le vaya pasando. Bueno, ya lo hablará Ofe, estuvimos en Brasilia. Ahí se ha hablado mucho del tema de los circuitos cortos, de los tejidos comunitarios, de mercados alternativos. Adelante, ya voy casi terminando. Articulándonos internacionalmente también, porque creemos que es muy importante. Nosotros trabajamos mucho con la FAO, hemos hecho muchas cosas juntos desde hace décadas. Y hoy en día estamos incorporando el tema de los derechos, de los derechos humanos. Estamos trabajando incluso con las Naciones Unidas para ver, incorporar el tema del derecho a la alimentación como alternativa, con mercado solidario en el derecho a la alimentación. Y bueno, pues creo que ya casi estamos terminando, retomando elementos importantes de vínculo entre productores. Ahí estamos en derechos humanos. Y bueno, alianzas, ¿no? Como salud alimentaria, la red de agricultura familiar y campesina, de la que hablará Ofe, el valor al campesino, que hoy también está retomando lo de la SADER como uno de los elementos para sus programas. Y bueno, pues estas alianzas nos sirven para fomentar este tema frente al COVID, vinculando a los productores. Y muchas gracias por el esfuerzo. Y creemos que la central está transformándose, teniendo actores como nosotros que estamos aprovechando esa infraestructura para vincular directamente consumo con producción. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Sin duda, bien interesante todo lo que pasa en la central de Abasco. Es un monstruo. Ofelia, por favor, si nos compartes tú. Me parece que está cerrado tu micrófono, Ofelia. Gracias. ¿Ya? Adelante. Sí, gracias. Pues, muy buenos días. Agradezco la invitación de Francois, de Angélica, a este coloquio, donde pues más que hablar de datos estadísticos, vamos a hablar de lo que está haciendo de todos los, algunos movimientos internacionales, y cómo, cómo pueden ser unas alternativas para el mejoramiento de la salud para esta pandemia, ¿no? Es muy importante, pues, responder a la pregunta, si vamos a regresar a lo anterior o le vamos a seguir a lo nuevo. Pues yo creo que no, yo creo que vamos avanzando, quizás no con pasos agigantados, pero sí con pasos específicos de los que ya teníamos anteriormente trabajado. La que sigue, por favor. Bueno, como ustedes saben, pues, represento a la Red de Agricultura Familiar Campesina Indígena en México. Esta red, pues, inició en sus trabajos en el año 2014. Y, bueno, pues, aquí antes que nada comentarles que la agricultura familiar, pues, a nivel mundial, es considerada la campesina, la indígena, la florecindiente, o todo tipo de agricultura que intervenga en la mano de obra familiar. El concepto, quizás muchos no estemos de acuerdo, pero es un concepto global, genérico, para todos los países. Y así se acordó en los acuerdos con FAO y con otros movimientos internacionales. Pues, como sabemos, en nuestro país, a partir de la introducción de la Revolución Verde, pues, se desvalorizó mucho la agricultura familiar, ya que, pues, esta es desvalorada. Dice, la principal justificación es que la agricultura familiar no es productiva y no es, lo que producen, pues, no es suficiente para abastecer ni a la agroindustria ni a la población en general. Pero, sin embargo, por la naturaleza de la agricultura familiar, de no contar con servicios financieros, asistencia técnica, servicios de salud, educación y vivienda, pues, ¿qué creen? Pues, este tipo de agricultura familiar en la que produce entre el 50 y el 80% de los alimentos a nivel mundial. Además, protege los territorios, los recursos naturales y la biodiversidad. Y ayuda a disminuir los efectos del cambio climático. O sea, ¿qué tan importante puede ser para nosotros la agricultura familiar? Y por eso, ¿qué tan importante puede ser que la política pública vaya a enfocar específicamente a su naturaleza? Como sabemos, la agricultura familiar, pues, es multifuncional, ya lo comentaron ayer, es un modo de vida y genera sus estrategias para sobrevivir. Tal es el caso que en el COVID, toda esta crisis del COVID y de la crisis económica a nivel mundial, pues, la agricultura familiar vuelve a ser el agente, el actor importante y por eso no sufrimos de alimentos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, como ya sabemos, derivado de la desvalorización de los productores, se incrementó la migración, se concentró las grandes edades, donde el consumidor demandó alimentos de consumo rápido, ¿no? Se proliferaron empresas agroindustriales utilizando insumos aditivos que dañan la salud y con ello un gran deterioro ambiental. Entonces, tal es el caso que se incrementaron las enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, hipertensión, cárcel, ya, todo lo que le quieran ustedes poner. Y, pues, según la Secretaría de Salud, las personas fallecidas por COVID, alrededor del 73% que han muerto, pues, alguna enfermedad como obesidad, diabetes, hipertensión, o sea, ya nadie se muere ahorita de esas enfermedades, sino que se mueren de COVID. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, diversos trabajos a escala internacional, esta es la pregunta que me hacen, y que si estos serán permanentes o se regresarán los viejos. Bueno, para mis reflexiones serán paulativos y no regresaremos a la anterior, porque existen varios movimientos desde hace varios años que vienen impulsando cambios a favor de la agricultura familiar. Esta problemática, esta pandemia, pues, ya tenemos pandemias desde antes. Entonces, yo creo que es importante que los movimientos se unan, se articulen para que podamos generar cambios importantes en los gobiernos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, la crisis económica, ambiental, social y de salud alertó a la sociedad civil estando en movimientos de agricultores familiares y consumidores desde hace varios años. Tal es el caso que nosotros estamos vinculados al Coro Rural Mundial, se forman los comités nacionales de agricultura familiar, la vía campesina, la CLOC, en el país hay movimientos imagino del país, la Real Mercosur, el campo no aguanta más en su momento, que también luchó por los recursos y por vivienda y otro tipo de servicios a los productores. El hambre no espera, que luchó por el derecho a la alimentación, por subirlo a la constitución, al cuarto constitucional, el movimiento Plan de Ayala, que trae una serie de posicionamientos, y dentro de esos posicionamientos, pues también abarca los aspectos agroecológicos y muchos movimientos a favor de la agricultura y agricultura orgánica, el surgimiento de mercados alternativos, alianza por la salud alimentaria. Tal es el caso, pues que ya tenemos una etiquetada frontal, pero que no es suficiente, ¿no? El agua para todos y los frentes parlamentarios contra el hambre. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Pues, este, como les comentaba, pues, este, bueno, aquí yo presento una serie de alternativas o condiciones para mejorar la agricultura familiar y la alimentación de los consumidores bajo algunas condiciones. Por ejemplo, en nuestro país se les llama pequeños productores y nosotros lo que consideramos es que se debe de implementar un programa de agricultura familiar con sus características de integralidad, ¿no? Coordinada desde la localidad y que sea un mandato constitucional. La agricultura familiar, pues, es biodiversa, la agricultura familiar no es tomada en cuenta en las localidades. Tenemos que hacer una gran coordinación desde la localidad hasta el gobierno federal. Por ejemplo, nuestro gobierno está impulsando aspectos agroecológicos a nivel federal, pero nos damos cuenta que la localidad es en los municipios ni siquiera llevan a cabo esto. Entonces, creo que sí tenemos que hacer grandes movilizaciones, tenemos que hacer grandes alianzas, investigadores, instituciones, productores, consumidores y todo lo que más se requiera para poder movilizar estos territorios. Con ello, vamos a fortalecer la gobernanza de los territorios, los apoyos gubernamentales de financiamiento, acompañamiento técnico deben de tener a la necesidad de los agricultores familiares porque resulta que los, el acompañamiento técnico, los extensionistas, se dedican más a estar vigilando a los agricultores campesinos, familiares, que más por estar implementando proyectos, proyectos en la región, impulsando la organización y ahora resulta que ellos son los que saben más que los campesinos. Luego, promoviendo el rescate de los saberes ancestrales, impulsar sistemas sostenibles como la agroecología, los bosques comestibles, los sistemas agroforestales, las cadenas cortas de comercialización, como ya lo dijo Álvaro, la organización de productores cooperativas, las compras públicas, como ya lo mencionaron ayer. La que sigue, por favor. Pues el mejoramiento de los marcos normativos, ¿no? Para que las mujeres puedan acceder a la tierra y los jóvenes también. Reglamentar la ley del derecho a la alimentación adecuada, mejorar los servicios de salud, educación, vivienda, fomentar el procesamiento de alimentos en las zonas rurales, fortalecer el acceso de los alimentos saludables de los consumidores urbanos mediante la implementación de tiendas urbanas de agricultura familiar. O sea, los consumidores deben de hacer grandes alianzas con los agricultores familiares, incentivar la agricultura de traspatio, promover los huertos urbanos, porque si no, en las grandes ciudades, pues va a haber carencia de alimentos. La que sigue, por favor. Y pues incentivar la medicina tradicional herbolaria, ¿no? Y de hecho, yo tuve un problema, este, no sé si era COVID o no, pero yo me he estado jurando que la medicina herbolaria cambia los marcos normativos institucionales, ¿no? Las instituciones que reciben muchos recursos, hay que cambiarlas, porque realmente no están a la altura de los agricultores familiares. un programa de alimentación saludable, programa de acceso de los agricultores familiares a la tecnología de la información y de comunicación. Eso es muy importante porque en muchas zonas del país no existe, internet no tiene forma de comunicarse y nosotros, de hecho, ya tenemos algunas conexiones con productores de chapas que ellos nos están mandando café porque ellos ya tienen acceso a una información o a un tipo de tecnología de la información pero por ejemplo en Campeche, en otros estados, pues no tienen, no tienen la tecnología para cómo comunicarse. La que sigue, por favor. Ofelia, dos minutos, por favor. creo que ya voy a acabar. Pues la política pública actual en relación al sector agropecario, en conclusión, debe centrarse en impulsar la agricultura familiar. Esto lo digo porque, pues sí, a mí me parece que tenemos un gran aliado ahorita con el gobierno federal pero que sí hay cosas que hay que ir cambiando. Por ejemplo, el programa para bienestar pues se centra en la producción de granos básicos, carne, café, pero que sí es bien importante que retome algunos aspectos de la agricultura familiar y que impulse también el traspatio, que ahí es donde estamos regularmente las mujeres y otro tipo de sistemas, por ejemplo, aumentar los sistemas agroforestales que si no, no se va a poder regular el suelo, no se va a poder regular el ecosistema. Pero bueno, eso ya haremos nuestro planteamiento propiamente y debemos de fortalecer el desarrollo local y garantizar a la tierra los recursos naturales y privilegiar el conocimiento ancestral, el derecho a la alimentación saludable y nutritivo a la población en general. El sector privado debe establecer nuevas relaciones con precios y apoyo logístico para la industrialización y comercialización. Creo que no nada más es el gobierno. Creo que todos debemos de establecer relaciones y también a la agricultura familiar desde el ámbito que esté tanto público como privado. Creo que la agricultura familiar nos ha dado mucho y hay que regresarle un poco de lo que le hemos quitado. Los movimientos de los productores y consumidores deben hacer alianzas de producción y acceso a los alimentos saludables y nutritivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ofelia. Le damos paso a Mario Granizarza, por favor. Adelante, Mario. Gracias. Voy a compartir la presentación. Confirman si se ve, por favor. Ya está, me parece, presentándose. Listo. Bueno, buen día a todas y todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Me da gusto compartir esta charla con dos personas con bastante experiencia y muy vinculadas al campo por lo que hemos escuchado. Entonces, es la verdad muy enriquecedor porque precisamente yo voy a comenzar a hablar más hacia el lado del consumo desde mi investigación pero también como consumidor. Entonces, en realidad esta charla es una serie de reflexiones en torno a lo que es cocinar y comer. Entonces, para iniciar la charla inicio con esta frase que establecí en el 2003 con En el futuro el hombre en toda su extensión de la palabra se alimentaría de paquetitos de productos químicos que podría llevar en el bolsillo del chaleco. Esto, claramente, esta persona que afirmó esta cuestión claramente no tenía una visión de la complejidad que implica el hecho alimentario en sí, ¿no? Y pues esto lo vinculo con la temática del día de hoy que es un nuevo mundo rural y agroindustrial después de COVID es posible el rol del ocial y además desde los consumidores qué podemos hacer, ¿no? Esta imagen viene de un informe que salió por un panel de expertos a nivel internacional en el 2017 y nos da un panorama de esto, ¿no? De reflexionar sobre esta relación en todo el sistema que ya lo mencionaba también Álvaro un poco en donde esos intermediarios cómo actúan, ¿no? y lo que decía Ophelia esa agricultura familiar donde está está bien posicionada en el mundial pero la opacan con otros mensajes dentro del propio sistema agroalimentario para que no se vea la importancia que tiene en nuestra alimentación del día a día, ¿no? Desde ahí yo inicio la charla entonces pues vemos que tenemos dos contextos cuando hablamos de alimentación cuando hablamos de consumo, ¿no? Por un lado pues tenemos estos sistemas agroalimentarios en donde hay distintos procesos hay resignificaciones de tradiciones o no hay un existen saberes hay una serie de relaciones justas o no justas producciones consumos, etcétera, ¿no? Pero también coincide con nuevos estilos de vida nuevos estilos de vida que se van a más a una vida urbana los trabajos que requieren un mayor horario laboral esto ya más atrás también décadas atrás en donde también surge antes del COVID teníamos tiempo para mucho ocio y pues esto nos hacía plantear muchas de las cuestiones de la relación que existe entre el campo y la ciudad para recreación para trabajo para vida para consumo etcétera, etcétera. Y en todo esto en ese contexto pues tenemos esas esas paradojas alimentarias que tienen diferentes tendencias ¿no? Aquí yo solamente son rayos cuatro en donde pues nos empezamos a cuestionar diferentes desde la academia nos empezamos a cuestionar todo este sistema alimentario ¿no? ¿A qué me refiero? Todo lo que va desde el campo de producción hasta la mesa de las personas las relaciones los procesos digamos los pagos justos etcétera, etcétera. Pero también hay otros estudios o iniciativas que abogan por esa valorización que van a la recuperación de saberes locales como bien decía ahorita la medicina el patrimonio biocultural de los pueblos en sí ¿no? Esta red que pertenece a Feria que a veces se deja de lado ¿no? Los afrodescendientes mexicanos que es muy importante pero ante todo esto pues prevalece también una desafección alimentaria en donde continúa productos hacia una seguridad alimentaria continúan productos inundin crutorial productos menos frescos porque son kilométricos un producto que se produce en Argentina lo transforman en Indonesia y te lo venden en Europa son comidas ultraprocesadas lo cual ya estamos viendo mucho ahorita con el etiquetado pues vemos que tienen muchos procesos ¿no? Y en esta entonces la paradoja alimentaria se insertan estas nuevas tendencias que abogan por un consumo orgánico vegano una persona loca ahora un consumo de calidad un consumo eco etcétera etcétera hay diferentes tendencias a nivel mundial y justamente dentro de estas tendencias pues podemos ver que hay una reflexión ante el consumo de alimentos una reflexión que va hacia un consumo crítico crítico de las relaciones en el sistema relaciones con el medio ambiente etcétera ¿no? y donde lo que he identificado que ya mencionaron algunos algunas de las iniciativas que existen en México a raíz de esta reflexión de consumo de alimentos son grupos de consumidores los consumidores que es un concepto que salga un poco desde la red de Slow Food internacional que es aquel que está más vinculado desde la producción pero también con el consumo como que comparten todo ese proceso esos gastos esas tareas deberes etcétera existe una serie de cestas de alimentos y esto lo vinculo con lo que mencionaba un poco Angélica sobre los supermercados en donde decía que algunos supermercados se habían beneficiados por la pandemia yo me he encontrado un poco lo contrario en Guanajuato haciendo entrevistas hace unos meses pues realmente las cestas de alimentos se incrementaron incluso donde yo compro a veces tenían escasez de productos entonces es interesante esto pero fue un pico y luego bajó los mercados y tianguis también es una fuente importante hay redes alternativas de mercados agroecológicos pero también existen todavía los tianguis sobre todo en el sur del estado de México pues tenemos todavía mucho trueque muchos productos de agricultura familiar etcétera también tienen bueno dentro de eso se insertan redes alternativas o sea de contacto directo con quien produce y algo que sucede muy interesante en muchos estos mercados y redes alternativas pues existen sistemas participativos de garantía el mercado Tozman Miguel Allende por ejemplo cuenta con este sistema participativo en donde entran los consumidores pero lo que he encontrado en México pues existen todas estas series de acciones para tratar de tener un consumo crítico de alimentos entonces realmente pues hay un dentro del discurso dentro de la acción si se están haciendo cosas pero me topo con esto realmente todo es posible toda esta serie de acciones son posibles sin habilidades culinarias sin refleir mezclar tatemar calentar hornear metatear etcétera etcétera realmente o sea pasar a ese hecho es posible cuando dos semanas continuas te pueden traer solo betabel o te pueden traer solo zanahoria en una cesta o cuando te traen productos que ya no son de la zona te traen borraja te traen col de bruselas realmente esto es posible sin las habilidades culinarias ese es el gran cuestionamiento que más allá del consumo de alimentos que suena muy bien y quien lo hacemos sabemos lo complicado que a veces es en este sistema la siguiente pregunta es ¿qué necesito para continuarlo y llevarlo más hacia futuro dentro de las preguntas que plantean en el conversatorio entonces ahí entra el papel de las habilidades culinarias ¿por qué? porque el cocinar por una parte y el comer una palabra compleja es que se va a nivel social cultural etcétera posee una relación transversal que tiene relación con la salud con la justicia y soberanía alimentaria con la educación alimentaria con el tiempo mismo de las personas con el acceso a alimentos con las habilidades culinarias con el desperdicio y entonces cuando vemos cuando nos planteamos esto con la relación hacia un cambio en el sistema agroalimentario y vemos el acto de cocinar y comer pues vemos que necesitamos tenemos requerimos ciertas necesidades para solventar este acto que son estas necesidades son de gestión del tiempo por toda la vida que llevamos cuándo vamos a cocinar cuándo vamos a comer debemos plantearnos habilidades y técnicas culinarias quién las posee cómo las aprendemos las las conozco todas debemos también ver la parte de la movilidad y logística que a mí nos lo planteaba Álvaro dónde vamos a acceder a estos alimentos cómo vamos a llegar a ellos de dónde vienen dónde voy a comprarlos etcétera y el impacto que tiene mi decisión de compra a nivel de cuántos kilómetros lleva este alimento cuán procesado es ultraprocesado cuánto empaque cuánto embalaje va a tener cuánto estoy pagando por él y por último la equidad de género que ahorita voy a abordarla y precisamente ante esto pues bien lo afirmaban en el siglo XIX somos lo que comemos a lo que Carol la navegaba somos cómo cuándo dónde y por qué comemos pero también somos lo que cocinamos comemos y aquellas mesas que compartimos que es algo muy fundamental la parte social y cultural entonces realmente pues como les decía esas necesidades una de las más complejas a a traspasar para lograr esto este esta continuidad dentro en un futuro del sistema agroalimentario tiene que ver con el género porque en una sociedad heteropatriarcal lo que realmente sostiene la vida es invisible para toda la sociedad y esto que es es todo lo que implica la gestión de la alimentación en una familia en un hogar qué compras dónde compras cuándo compras qué decides comprar etcétera etcétera que haces con los desechos después de cuando lavas los trastes etcétera entonces realmente cuando uno se plantea que vamos a vamos a comer más sano vamos a comer más de esto pues nos implica regresar a la cocina pero nos implica una inequidad de género hasta cierto punto que todo prevalece en las sociedades porque como bien lo afirma Bauer regresar a la cocina dicen puede cambiar el mundo claro está puede cambiar el mundo pero es una deliciosa ilusión además de moralista y elitista que impone a las mujeres toda la carga de la gestión alimentaria creo que este es un punto de los más claves dentro de estas decisiones hacia un futuro en el cambio de nuestra alimentación que también tiene que ver con toda esta complejidad que ya estamos viendo y justamente desde esto pues es que las masculinidades nosotros como hombres nos tenemos que plantear un poco el estas relaciones que existen dentro del hogar perdón voy a silenciar esto existen dentro del hogar realmente cuando hablamos de esta gestión de la alimentación culturalmente siempre se le carga la mayoría de los trabajos a la mujer y si nosotros queremos plantear una alimentación una transformación porque la mayoría son de los productos que conseguimos de cadenas cortas etcétera son productos que necesitan una transformación a nivel culinario pues nosotros como hombres tenemos que también no retomar más bien cambiar reconstruirnos perdón Mario un minuto un minuto ok ya estoy casi terminando bueno entonces justamente para para casi concluir entonces el acto de cocinar y comer para potenciar hacia un futuro estos cambios alimentarios que se están dando esta reflexión en el consumo de alimentos a raíz del COVID es fundamental porque estos actos tienen una relación política hacia una democratización de todo el sistema agroalimentario hacia precios justos hacia ver dónde estoy comprando mis alimentos etcétera tiene una relación a nivel social con la restribución de las tareas la reproducción de saberes como decía la preservación de saberes locales etcétera y también tiene un impacto medioambiental debemos de pensar más local debemos de pensar en nuestros desperdicios alimentarios no solo a nivel de compra de comprar unos productos nada más algunos que estén bonitos que estén perfectos sino también cuánto me voy a consumir realmente y qué voy a hacer con eso qué voy a hacer con los productos que me quedan en la nevera qué voy a hacer con lo que me queda de acabo de cocinar y ya no me lo consumí etcétera etcétera y todo esto implica una relación muy fuerte que ahorita se está viendo con la salud esto este esto tiene mucha relación ¿por qué? porque la mayoría de los productos que vamos a cocinar y comer vuelvo a repetirlo necesitan una transformación entonces la mayoría quiere decir que son productos frescos que necesitan este cambio y pues bueno con esto me despido que es delicioso para el planeta y para la salud de tu familia tenemos que replantarnos este acto de cocinar y comer muchas gracias Mario sin duda nos regreso un poco a la segunda mesa en estas posturas patriarcales y la importancia de la incorporación de las cuestiones de género bueno voy a hacer una serie de preguntas quisiera tenemos cinco minutos cada quien igual que en la mesa dos me gustaría que fraccionáramos ese espacio para hacer un poquito más de debate yo le estaría haciendo algunas preguntas muy en específico sobre alguno de los aspectos que mencionaron muy interesante lo que menciona Álvaro sobre el acoso urbano creo y regresando a esas posturas en otras mesas donde esta situación es una oportunidad Ofelia Mario esa lo que mencionó Álvaro de acoso urbano no se volvería en estos momentos más bien una oportunidad ¿me escuchan? Ofelia por favor tienes cerrado tu micrófono pues me gustaría que Álvaro nos explicara un poquito más en relación a lo del acoso urbano Álvaro tienes cerrado tu micrófono a ver les voy a poner ejemplos más que teorizar toda la zona dijéramos rural del sur de la Ciudad de México que históricamente ha producido hortalizas Xochimilco Tlahuac Coajimalpa algo Tlalpan incluso también ¿no? todas esas zonas que son incluso tierras ejidales en muchos casos están acosadas es decir están siendo agredidas por fraccionadores para construir fraccionamientos incluso algunos ilegales bueno hemos tenido problemas incluso en Chinampas el año antepasado tuvimos que generar una demanda contra unos fraccionadores que se fueron a instalar en Chinampas en San Gregorio de Tlalpulco ¿no? y bueno les ganamos pero con la Comisión de Derechos Humanos pero pero ahí ven como hay una presión permanente porque es negocio y luego tienes un segundo problema es más negocio que la agricultura entonces porque pues como no hay los estímulos suficientes entonces si llega un señor y le ofrece a un ejidatario un millón de pesos pues él dice nunca los voy a ganar por mi hectárea ¿no? ¿verdad? y entonces pues vende el pedazo es decir el acoso la expansión de la mancha urbana está lastimando pero no solo en la Ciudad de México lo vemos en Puebla lo vemos en la zona de Tlaxcala donde tenemos también vínculo con productores es decir hay un fenómeno en Cholula es decir a donde te pares y esto se suma con los problemas de contaminación por ejemplo la zona de Xochitlcatita que les presenté ahí que tienen espinacas muy buenas las grandes fábricas productoras bueno que lavan y limpian y cocen mezclilla ¿no? con el señor este famoso curi del gober precioso pues contaminan el río Toyac que cruza toda esa zona ¿no? no la Toyac de Guerrero sino la Toyac de Tlaxcala Puebla etcétera con problemas que están afectando incluso a los freáticos es decir es acoso urbano industrial ¿no? entonces si tenemos un problema de presión hacia las tierras por la baja rentabilidad si hacemos análisis comparativo de renta ¿no? con la rentabilidad que les da de inmediato al crecimiento urbano y el fraccionamiento ¿no? etcétera bueno hemos tenido hasta tiendas departamentales que se quieren poner en zonas agrícolas ¿no? entonces hay un problema de acoso territorial también en esa línea ese es un poco fe pero si me permite intervenir pero también está determinado por lo que permiten el gobierno y las políticas claro si hubiera una política un cambio hacia una agricultura urbana que me parece curioso que nadie se lo haya lo haya mencionado a lo largo de las mesas más que en la segunda mesa Rafael dijo algo al respecto si hubiera un cambio de política donde se favoreciera la agricultura urbana esa urbanización digamos se convertiría más en una posibilidad en una alternativa para estos circuitos cortos y agricultura urbana Ofelia a eso es a la que me refería muy bien pues precisamente en la desvalorización de la agricultura familiar en todos los territorios en agricultura periurbanas en los territorios más rurales pues lo que comentábamos pues hay una fuerte migración y entonces esta presión la tienen las grandes ciudades las grandes ciudades donde las grandes ciudades también tienen zona rural por ejemplo más del 60% del territorio de la Ciudad de México es zona rural más en cambio tiene una fuerte presión como dice Álvaro de inmobiliarias de venta de terrenos aunque existen mecanismos institucionales en el gobierno de la Ciudad de México como Solapaot pero hay una fuerte corrupción hay que decirlo ¿no? entonces entonces se venden los terrenos hay una fuerte contaminación en la zona de Xochimilco hay una fuerte presión de urbanización donde tenemos un gran problema pero sin en cambio pues las instituciones como yo lo comentaba no están no están acorde a las necesidades de los territorios rurales entonces si la Ciudad de México por ejemplo la zona de la Magdalena Contreras ya todo el cerro ya está habitado entonces se ha perdido zona agrícola ¿qué se puede hacer ante estos casos? porque como yo lo comenté en alguna de las presentaciones acá mismo en Texcoco hay zonas abandonadas por el campo porque no es rentable para los que producen el campo entonces o es más viable vender porque me voy a llevar más dinero que seguir produciendo la tierra entonces creo que en este sentido pues tendríamos que regular por eso yo comento la presión de los consumidores de los productores hacer grandes alianzas desde lo local para que esto no pase esto no se evitaría pues que la mancha más bien el territorio agrícola no tuviera que estarse abandonando y no hubiera tanto problema de inseguridad yo creo que esto es bien importante o sea es bien importante que se revalorice que los que no quieran producir por eso es importante la ley de reforma agraria los que no quieran producir por ejemplo acá en Texcoco los jóvenes que nosotros traemos de jóvenes construyendo el futuro para la producción de hortalizas pues nos estamos peleando un pedacito porque nadie tenemos acceso a la tierra y si vemos hay hectáreas abandonadas esperando a que se vendan porque es la mejor forma de vender aunque el gobierno no hay Texcoco por ejemplo pues hace presiones para no vender la tierra pero sin encambio no hay otra alternativa o sea no hay alternativa ni para mujeres ni para jóvenes para acceder a la tierra aunque queramos y creo que puede ser esto muy importante gracias gracias Álvaro Mario mencionó unos aspectos muy muy importantes y que creo que se olvidan normalmente en este tipo de análisis la importancia del cocinar de regresar a los fogones pero regresar a los fogones ya se mencionaba en otras mesas la importancia de una resiliencia pero a dónde queremos llegar a qué tipo de resiliencia tenemos que llegar a un lugar diferente y en este caso él aborda la importancia de regresar pero a la casa donde haya un cambio de las relaciones y un cambio también de los individuos tú mencionaste en los grupos con los que estás trabajando precisamente esa importancia que se le está dando al comer bien y al comer de la manera adecuada ¿estas posturas de género las están considerando? creo que no tienes tres cosas importantes muy importante tu pregunta bueno primero hay que tener problema de regresar hay que tener cuidado con el tema de regresar al fogón en mi pueblo y en muchos pueblos con los que estamos conectados el fogón hoy en día está provocando cáncer en el pulmón de muchas compañeras una expresión en la cocina quise decir sí y hay que tener fogón no sea con carbón o con madera no expuestas todo el día al humo todo el día y eso trae muchas consecuencias pero sí creo que lo que dice Mario de regresar a la cocina incluso replanteándonos y reconcibiéndonos y redefiniendonos en nuestras deformaciones patriarcales es muy importante yo les quiero hacer un comentario hoy en día yo desde la perspectiva de los derechos humanos tenemos muchos casos de agresiones de mujeres en Guerrero en Morelos muchos casos donde nosotros trabajamos producto de que la mujer está esclavizada en la cocina y las exigencias de los hombres se invierten en exigencias violentas por el encierro y hemos tenido muchísimos casos hemos sacado mujeres para los refugios porque hay esa agresión de que no me cocinaste bien y te golpeo a ese nivel ha llegado entonces tiene que haber una nueva concepción dijéramos de masculinidad distinta construir nuevos referentes nuevos paradigmas nuevos esquemas en donde el hombre participe y participemos directamente en el proceso pero esto se junta con otro elemento interesante que es el qué tipo de productos tenemos que procesar decía Mario bueno solo zanahorias y chayotes no bueno tenemos que abrir miren cuando estuvimos vendiendo directamente en Ixtapalapa y nos acompañaban los nutriólogos de Julieta Ponce que íbamos juntos ¿saben qué descubrimos? que para las para todas las familias verduras es jitomate y cebolla y chile punto ¿no? no hay más tenemos que también tener un proceso de educación alternativa gastronómica y ahí les fuimos demostrando bueno las nutriólogas y los chefs estuvieron mostrando cómo se pueden hacer combinaciones junto con Julieta y aprendimos todos de mucho más barato porque se cree que lo industrializado es más barato no es cierto se puede consumir fresco combinando con muchísimo más mejor precio mejor costos mucho más bajos con muchas alternativas sopas de muchos tipos guisados con muchas verduras y combinando proteínas con carbohidratos digo Mario nos debe dar una buena explicación sobre esto para lograr el equilibrio proteínico y de calorías y de carbohidratos etcétera si tenemos que y la tercera parte que tú hablabas ahorita que es muy importante Angélica es decir que se vincula con otro planteamiento que hacía muy interesante Mario es el tema de la habilidad es decir de la habilidad culinante junto con lo industrializado es decir nos están ganando la batalla la está ganando los productos industrializados hasta en los hasta en los tianguis miren los mercados de zona los 350 creo que mercados de zona que identificó Torres Salcido cuando hizo su libro sobre mercados de zona en la Ciudad de México y que nosotros hemos estado en contacto con esas con muchos de esos mercados entras y hay dos puestos de verduras y hortalizas y de frutas lo demás es industrializado incluso falluca ropa etcétera hay un deterioro de la vida del origen de los mercados y de los tianguis que eran los productos regionales y territoriales entonces nos ganan los industrializados y más como decía Mario pues ahora puedes comprar digo exagero jamón de Japón ¿verdad? digo estoy exagerando jamón de China porque nosotros les mandamos carne de porco y nos lo regresan en Japón pero hay hasta momentos que dicen la semana de Francia ¿no? o la semana de España o la semana de Alemania y entonces ahí vas a la comer a comprar ¿no? es decir hay un problema y entonces claro la gente cae en esos juegos de consumismo ¿no? cuando en México y en este país tenemos bellezas de productos alternativos nosotros estamos hoy en día bueno con los compañeros productores estamos se están vendiendo en muchas casas que ya están empezando a comprarnos o comprarles también a todos ellos directamente pero ahí tiene que acompañarse con un proceso de educación nutricional de habilidad culinaria y de y para que ellos entiendan también de dónde viene un poco lo que decía quiénes son los verdaderos productores y junto con la el tema de la agricultura urbana es decir ahí hay todo un terreno nuevo este cuando hablé de acoso hablé de otra cosa ¿no? en donde sí este si el acoso urbano es otra cosa distinta pero hay un tema que están trabajando ya muchas gentes de hay hasta una red de agricultura urbana ¿no? hoy en día nosotros hemos sembrado en camellones Angélica ¿no? en camellones ahí en en Iztacalco con los compañeros y ahí están sembradas de lechugas y hortalizas y todo eso entonces sí también los camellones también tienen que utilizarse sí tiene que haber un nuevo esquema ¿no? distinto nuevo profundo y demás bueno gracias a los sin duda bien interesante y sí tiene razón tú tú pues finalmente mucho de lo que se hace en Xochimilco podría determinarse como agricultura urbana ¿no? además de lo que dice de los camellones que está muy 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 pertinente abordarse ante lo nuevo Mario Álvaro mencionó unas cosas unos aspectos muy muy importantes incluso también lo mencionó Ofelia el aspecto de salud como el también incorporar estos nuevos alimentos o el cocinar en casa y usé la palabra fogón como una alegoría pero en realidad es el regresar a guisar en casa porque implica un tiene sus implicaciones en la salud aparentemente comer más sano si no necesariamente pero sí más sano pero también implica el regresar a los alimentos tradicionales a los locales cuando como dice Mar siempre se ha visto que quien está encargada de estos aspectos son las mujeres y tienen implicaciones de roles y de género muy muy grandes no tiene que haber cambios a nivel a nivel de la familia ¿quién se tendría que encargar de hacer esto? hay algunas cuestiones políticas países que están llevando a cabo estas cuestiones por ejemplo Chile está trabajando mucho en cuestiones de salud y políticas para hacer esos cambios de lo que pasa al interior de las casas pero también vinculado con el tipo de mercados y también es una de las cosas que está pasando los mercados están cambiando o los tianguis y los mercados fijos están cambiando porque no hay políticas bien definidas que frenen a los mercados a los supermercados y que digan hacia dónde se tienen que ir los mercados los mercados también alternativos y tianguis tienen que innovarse para que puedan responder a esas nuevas a esos nuevos tipos de consumidores Mario bueno voy una cuestión por otra primero yo creo que sí es importante la parte de una política pero de agricultura urbana que se asemejaría un poco a una agricultura familiar en el sentido de un acceso de autoproducción de eso por un lado pero se tiene que reformular para tener acceso a ciertas superficies como no tenían la segunda parte que mencionaba del acoso que Álvaro creo que sí es fundamental porque sí está dando en mi pueblo se sufrió en su parte pero también lo he visto aquí mucho en la zona de Guanajuato más allá de esa cosa es por el acceso a una tierra para seguir creciendo la mancha urbana y los despojan de ciertos territorios pero hay una paradoja muchas veces estos territorios urbanos ya no se producen ya no producen porque ya son mano para la ciudad entonces yo creo que hay que replantearnos más bien cómo van a ser estos estos como se llama cinturones urbanos que permitan hacer una reconversión productiva eso es más de una política es distinta a la de la agricultura urbana para tener un acceso a una diversificación alimentaria aquí Chambala que es uno de los que produce de manera agroecológica está en una zona periódica urbana de León y realmente nada más distribuye en la pequeña zona porque tiene acceso a tierras como una gran parcelas pero ahí en fuera pues todo está cooptado por el agronegocio eso es desde desde un primer planteamiento a la primera pregunta un segundo y respondiendo un poquito a las que están aquí en una controversia siempre cuando hablas de masculinidad y género surgen así ciertas cuestiones yo me planteo desde el punto de vista del espacio como de la mujer en cocina claro está que existen muchísimas experiencias en Perú las mujeres fueron las que salvaguardaron la diversidad de papas hay muchos estudios jamás jamás lo reduce un solo reduccionista en esa cuestión del género todo lo contrario si me hubo más a la distribución más allá de la cocina pues es un mutuo entonces yo me voy a la cocina como espacio por eso planteo la cuestión de que la mujer siempre y lo vinculo con lo que mencionas Angélica en el sentido de que desgraciadamente Bauer lo estudió en Carolina del Norte si regresamos a esa cocina ya sea de leña o no leña siempre la mujer por ser la poseedora de sabores es la que va va a tener que desarrollarlos ¿por qué? porque cuando la industria decide que necesita más mano de obra asalariada en los años 70 70 cuando se incorporan las mujeres al trabajo asalariado porque siempre ha habido trabajo de mujer realmente no se separó de este vínculo familiar y hubo un desequilibrio y la industria lo aprovechó ofreciéndonos productos de fácil transformación de fácil cocinado etcétera y esto ha ocasionado esta crisis sistémica que estamos viviendo problemas de salud en todo el mundo en México más ponderados que en otras partes entonces creo que sí es muy importante esta redistribución de los saberes en la cocina para regresar a esta parte de salud que mencionas si transformamos un alimento quiere decir que ese alimento es fresco ya después podemos cuestionarnos de dónde viene el alimento si es local o no local pero al principio ya estamos haciendo un cambio en este en este sistema entonces es muy importante para ese cambio de la salud tener que reaprender esto y cómo se podría lograr Colombia tiene buenas experiencias en las zonas rurales en el sentido de que hay escuelas que desde que están enfocadas en una visión agroecológica y desde que entran a la primaria desde el primer año hasta que salen van desde sembrar hasta saber cocinar entonces creo yo que esto es una de las de las pautas que tenemos que voltear más hacia América del Sur ver qué están haciendo y aprender de ellos para implementar los programas y eso va a generar un cambio muy fuerte ¿no? un cambio y una escuela en Morelos creo que ahí está circulando en las redes sociales en YouTube un video de cómo transformó todo su comedor y su alimentación y ahí compra a nivel local a raíz de la primaria entonces creo que los niños son los que podemos comenzar a cambiar ese bueno a poner una semilla en el futuro no en el futuro porque los padres también tienen que abonar entonces es un cambio compartido con eso cierro muchas gracias Mario les parece bien si damos pie a las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz por favor levante la mano voy a leer algunas que están aquí Claudia en referencia a la duración de los proyectos de investigación me parece que uno de los problemas por superarse el escaso tiempo con el que se cuenta más aún el desafiante proceso de implementación porque únicamente se toma en consideración el corto mediano plazo prefiero una una acotación a lo que menciona Mario prefiero cambiar la palabra hombre por ser humano si es un asunto que se ha mencionado también otra pregunta de Andrea Ojeda ¿cuáles son los elementos mínimos para generar las alianzas con el consumidor si los productos orgánicos o agroecológicos son más caros? ese es un problema que muy recurrente que tendrán que abordarse el grupo de productores estuvimos preparados para la pandemia ofreciendo canastas agroecológicas cuyas vendas eran de mil pesos hoy después de varios meses ha disminuido la demanda de la gente obviamente el precio es un problema muy fuerte que hay que considerar en los productos agroecológicos a medida que se incrementen esto va a ir disminuyendo otra pregunta de Claudia importante explorarlo del lenguaje pues la única forma de saber que realmente ha habido bueno si les parece esta es Claudia precisamente la que levantó la mano le voy a dar la voz para que sea ella la que emita su comentario adelante Claudia sí buenos días rectora Angélica ¿me escucha bien? sí adelante bueno pues dos cosas básicamente como usted mencionó yo creo que la primera y hablando de mi experiencia personal es que los proyectos de investigación ya sean de nivel maestría doctorado si deben de tener una gran responsabilidad a la hora de realizarse porque al final tú vas a investigar y todo pero si al final materializar un proyecto de animación de activación realizarlo únicamente lleva un desgaste una desmotivación de los de los productores porque al final de cuentas pues tú los estás visitando constantemente y aunque tú les digas que únicamente es un proyecto académico que es malamente información de alguna forma siempre guardan esperanza de que nos van a ayudar o van a promover nuestro proyecto entonces me parece que debe haber una gran responsabilidad a la hora de sugerir ciertos temas de investigación porque debe haber una continuidad pienso yo que debería haber una continuidad y creo que como ustedes también han mencionado y ya también tienen mucha experiencia en eso es únicamente en el largo plazo cuando realmente los proyectos se pueden materializar y bueno el segundo punto pues bueno la matriz del lenguaje machista yo creo que la hemos vivido incluso en la academia yo creo que para que cambie debe haber un cambio social y la única forma de un cambio social es también la expresión del lenguaje entonces creo que aquí también es importante mencionar que la forma de investigar el papel de la mujer en el campo en la ciudad en sus actividades creo que desde partir de los conceptos o de las premisas que nos haga una investigación que vaya más allá de la cocina yo creo que es muy importante porque llega a ser muy desgastante incluso indignante que incluso en la academia o sea siempre se mencione o se prime el papel de la mujer como en la cocina pero es que eso ya es cultural eso va a tardar mucho mucho tiempo en cambiar y bueno pues nada yo creo que esos dos puntos creo que son importantes para mí mencionar de acuerdo a mis propias experiencias y vivencias en investigación y en la academia pero pues eso muchas gracias muchas gracias Claudia y sin embargo es importante traerlo a colazón traerlo a la mesa y muchas gracias Mario muchas gracias Ivonne por incorporarlo cada uno en sus presentaciones bueno si tienen algún comentario al respecto se los agradecería y al mismo tiempo si podíamos contestar hicieran algún comentario cada uno sobre el asunto de los precios de la importancia de los precios en este tipo de opciones adelante con quien empezamos primero Mario después Ofelia perdón perdón primero Álvaro Mario Ofelia y Mario perdón en el orden Claudia le puso el cascabel al gato en términos de la relación entre la investigación y el universo donde se trabaja y los actores que son parte de la proceso es un tema que además hemos discutido mucho en Ciel no es no es nuevo ¿no? hemos tenido experiencias desagradables incluso yo he criticado un compañero amigo nuestro de la Ciel que hizo su tesis de doctorado en mi comunidad y nunca regresó la tesis del doctorado ni explicarle a todos los productores con los que le ayudaron a hacer su tesis de doctorado pero también ha habido experiencias muy interesantes de vínculo Angélica ha sido incluso parte de ha llevado a grupos estudiantes donde ha habido una simbiosis de interacción y también François y otros compañeros Gerardo Torres y demás es decir cuando se da el proceso de dijéramos epistemológico de construcción de conocimiento con y de la mano con los sujetos con los productores con los campesinos con los que son entonces el producto es un producto que puede servir para la incidencia incidencia política incidencia social incidencia para defender territorios en fin entonces yo diría Claudia que si tiene que haber un cambio dijéramos conceptual de la investigación ahorita nosotros estamos trabajando con la UNAM en varios con el CEICH y con otras con el CIESAS y con otras instituciones para defender problemas que tienen que ver con la violencia que es otro tema pero que también esta violencia contra las mujeres y otros otros casos de desplazamiento pero que sirven y si están sirviendo para tener elementos de incidencia y de de construcción dijimos entonces yo creo que Claudia le puso ahí un tema que es un tema que debemos estar discutiendo permanentemente no nada más en esta sesión sino todo para qué sirve la investigación porque muchos de ustedes que producen y luego pues vas a las bibliotecas o a los archivos o a los y ahí están las investigaciones ¿no? entonces yo creo que bueno la red si algo ha tenido es que siempre está vinculada con yo mismo yo no soy parte de la red pero no soy investigador soy actor y soy productor entonces siempre ha habido esa construcción eso lo tenemos que empujar mucho en la UNAM en la UAM incluso ¿no? en la UAM incluso lo hemos discutido mucho con el posgrado de desarrollo rural de la UAM Xochimilco donde sí hay vínculo con muchos actores pero que tenemos que profundizar ¿no? en fin yo creo que ese es un gran tema que tenemos que continuar en el futuro y el otro tema de los precios bueno a ver el problema de lo orgánico es que se han hecho un abuso por parte de las certificadoras ¿no? que son las que dicen que garantizan yo de hecho se los voy a decir intenté y pero cuando te cobran miles y miles y miles y miles de pesos para certificarte pues dices mejor yo lo voy a hacer aunque no me certifiques ¿no? ¿verdad? es decir tenemos que entonces entrar a un nuevo debate que es que es lo orgánico y quien certifica y como esto deriva en los términos de los precios pero además quien consume lo orgánico ¿no? este ¿quiénes son? es sigue siendo de élite sigue en fin hay todo un debate yo creo que el tema más bien es cómo utilizar menos productos agroquímicos que afecten y vayamos acercándonos al tema de la inocuidad porque esta parte de digo pues vas con todo el respeto a Green Corner ¿no? pero pues vas y a compras una zanahoria carísima y bueno además no sabes si verdaderamente es orgánico o no pero y la comparas con otra es decir yo creo que hay todo un tema ahí que también es otra línea de debate igual que el tema que dijo la auditoría pues ahí va nosotros incluso los compañeros venden paquetes o canastas de 300 pesos pero claro no traen el certificado orgánico pues no es decir ahí hay todo un tema de debate pero hay productores que tienen o tenemos mucho cuidado en nuestra actividad entonces es algo que hay que revisar muy muy bien gracias muchas gracias Álvaro Ofelia bueno esta pregunta para mí es muy importante e interesante porque por ejemplo yo me he cuestionado si las teorías económicas sociales ETC nos han quitado el hambre nos han quitado la desigualdad nos nos han quitado la violencia nos han permitido defender nuestro territorio digo bajo las concepciones pues no o sea creo que aquí hay que romper paradigmas y los paradigmas que se tienen que romper es que desde las escuelas desde las instituciones desde la academia tenemos que ser diferentes tenemos que replantear el modelo de investigación involucrarnos más con los productores revalorizarlos como yo lo comenté hace rato yo también estudié tuve la oportunidad de estudiar también conozco el método de investigación y cómo han sido los procesos pero qué importante es cuando un investigador que el mismo gobierno le está dando una beca para que vaya a estudiar a la agricultura y haga propuestas de política pública o haga buenas propuestas resulta que que no que nos llevamos grandes chascos como dice Álvaro pero creo que tenemos que cambiar los paradigmas tenemos que meternos insertarnos más en los territorios para mí me da mucha tristeza ver investigadores que es en 15 días me inserté a Chiapas y miren esta es mi investigación del frijol cuando uno dice no insértate bien métete a la política de Chiapas ayuda a los a los productores los investigadores los extensionistas todos los agentes y actores que así le llaman que incidimos en el sector rural tenemos que meternos a los procesos no hay de otra o sea para los productores nosotros somos somos facilitadores a ellos les importa que estemos en el territorio porque ellos saben que pueden lograr cosas son muy acogedores son ellos no tienen problema de 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 que estés en su territorio cuando llegas con buenos obviamente con buenos este con buenas intenciones entonces hagamos como decir hagamos una rompamos paradigmas y que la investigación acción participativa o otro tipo de investigaciones pues se fomenten en los territorios que no aceptemos investigaciones que que deriven de de la nada ¿no? o sea me meto a internet me meto a google leo muchos libros todo es muy valioso todo es muy valioso pero que mejor una investigación específica de cada uno de los territorios y que de verdad nuestra investigación no se quede en el tintero no se quede en la tesis que nadie lee sino que mi investigación vaya más allá bueno por el lado de los presos de los alimentos agroecológicos como ustedes bien ya lo se los comenté yo soy productora de hortalizas agroecológicas y y efectivamente estoy en una zona periurbana nosotros comercializamos a nivel local no tenemos costos en los costos de transporte ni en el empacado entonces nosotros si fácilmente podemos por ejemplo dar una lechuga orgánica en 15 pesos cuando en la colonia Roma la están dando en 70 pesos ¿no? entonces creo que si podemos el sistema de precios pues lo establecemos nosotros de acuerdo también a un sistema de precios locales pero si nosotros nos vamos a altos pues no no podrían acceder las personas de la localidad pero bueno también nosotros porque damos precios un poco más bajos porque también tenemos el subsidio de los jóvenes construyendo el futuro y de algunas otras este tequios que tenemos a nivel de la comunidad pero si es importante o sea tenemos que a mí me ha permitido por ejemplo ahora sí ya sé lo que es la soberanía alimentaria o sea yo con gallinas conejos hortalizas y nada más quien me suta los granos creo que ya la hice y creo que ya no dependo de nadie entonces yo os invito a la población en general no todo tiene que ser guisado no todo tiene que ser en fogón también se puede consumir frutas hortalizas crudas las mujeres no tenemos que estar en la cocina porque no tenemos tiempo también tenemos derecho a trabajar y a estudiar pero sí podemos ser parte importante en incidir en nuestras familias para que los hijos las hijas los esposos también se dediquen a este asunto ¿no? entonces ese es un otro tema que posteriormente lo podemos debatir y yo les agradezco mucho les agradezco mucho la pues la invitación y esperemos tener otros espacios para poder debatir proyectos más específicos gracias muchas gracias Ofelia muy interesante Mario inicio precisamente con este buen punto que empatiza sobre la ciencia que la ciencia la podemos asemirar un poco con la producción tanto como hay productores que se dedican bien alineados a toda esta industria internacional que compra insumos agroquímicos etcétera que no les importa más que el negocio a nivel económico como hay productores que se preocupen por el territorio por las relaciones por tu salud y demás así también hay investigadores desde la academia y aquí varios ejemplos en esta mesa en estos invitados que pueden hablar sobre cómo trabajar directamente con productores tratando de retornar parte de ese conocimiento o tratando de apoyar Angélica Esteban Marrarrán etcétera etcétera pero también les invito Miguel Ángel Escalona productivo en movimientos sociales de la agroecología etcétera etcétera hay varios investigadores que desde la academia están poniendo otra forma de hacer ciencia otra forma de hacer investigación que realmente resuelva problemas a nivel de las zonas rurales entonces es fundamental que pues aunque estuamos pocos pues si nos vayamos sumando un poquito más entonces a nivel academia yo siento que sí existen los dos parámetros sobre los otros comentarios me refería un poquito en la palabra hombre pero eso incluso lo puse entre comillas porque lo dijo un autor y es resaltando esta parte además de que no tiene el hecho alimentario visto desde su complejidad también nada más lo patiza en el hombre y pues creo yo que una de las respuestas ante los precios ante este tipo de academia entre todo perdón desde mi punto de vista ya está en la agroecología y no agroecología como un sistema de producción la agroecología es ciencia es un movimiento social y en Brasil lo tienen muy establecido y ya muy bien difundido ese mensaje hay desde la vía campesina muchos actores investigadores consumidores productores etcétera están abogando por la agroecología como de las dos partes entonces creo que esto es algo muy importante tanto así que precisamente desde la ciencia ahorita hay uno de los proyectos generándose un atlas de productores agroecológicos a nivel nacional y ya se va a hacer para precisamente que podamos saber dónde podemos comprar nuestros productos como consumidores qué políticas públicas se necesitan y está saliendo en una mezcla entre ciencia y entre productores en donde ante esto pues esperemos que estamos en la coyuntura que esto ante los precios que tanto se está viendo que es un mensaje cooptado por las industrias agroalimentarias transnacionales en donde nos dicen que lo orgánico solamente lo orgánico es esto pero eso cuesta caro entonces como bien lo decía Álvaro estas certificaciones estos procesos todo esto pues realmente lo tiene cooptado una industria agroalimentaria transnacional entonces realmente yo no creo eso es una una falacia de que los productos orgánicos son más caros porque no es cierto los productos oroecológicos que es es un orgánico no certificado también están acceso de los demás nada más hay que recordar que tenemos que pagar precios justos como bien lo decía Ivonne no regatear si yo voy al Tengue y veo a las señoras que tienen su producción de traspatio afuera afuera de los mercados etcétera pues no me van a estar revirtiendo entonces esos productos están al alcance de todos y de todas creo yo desde mi punto de vista y no son tan caros es verdad que estamos en ese cambio algunos en un principio se fueron por precios más certificados más caros pero por otro lado sí podemos encontrar tenemos que buscar esos canales y siempre donde estés viviendo pues yo los invito a que los busques en donde la confianza entra como algo fundamental por eso existen los sistemas participativos de garantía en donde consumidores puntos de venta productores tienen una relación muy cercana y te apoyan a verificar cómo son sus sistemas de producción esto facilita economiza y agiliza toda la producción todo el sistema de producción en varios lados en México tenemos varios mercados que funcionan de esta forma y eso es muy importante y sobre todo la confianza como tal si tú estás viviendo en una comunidad de 10 mil habitantes y acudes cada semana a un día y es a un mercado local conoces a las señoras sabes dónde están produciendo conoces a esa agricultura familiar tú vas a pagar por eso sin ningún problema vas a tener confianza que ese producto no tiene ningún agroquímico entonces realmente estás excediendo a una alimentación más sana y con eso más o menos muy bien pues muchísimas gracias sin duda el tiempo siempre es corto para poder debatir y discutir estas cosas ojalá Ophelia que en algún momento esperemos que el año que entra podamos tener oportunidad de hacer más foros de esto creo que esta esta opción de hacerlo virtual nos facilita esa posibilidad vamos a tener que cerrar la mesa para dar pie al debate general bueno nada más quiero simplemente mencionar que ya se lo que se dijo aquí que es un problema multisectorial donde tienen que estar interactuando consumidores políticos productores en diferentes y no es únicamente a nivel del gran sistema agroalimentario sino desde el propio individuo tiene que haber un cambio para generar precisamente un cambio de paradigma en el sistema agroalimentario muchísimas gracias Álvaro muchísimas gracias Ophelia muchísimas gracias Mario les pido que no se retiren vamos a dar pie ahora a la discusión general del evento donde también invitamos a los otros ponentes que hayan participado a que participen bueno le doy la voz a François Auxer que es quien empezará con el debate de esta etapa adelante François muchas gracias Angélica primero quiero felicitar a todos los conferencistas que hemos tenido en estas cuatro sesiones doce conferencistas que han hecho muy grandes aportes para digamos empezar a dibujar definir el mundo en el cual vamos a vivir después del COVID y en una óptica digamos de desear entonces primero mis felicitaciones porque yo creo que ha sido muy muy enriquecedor todos estos debates que tuvimos y quiero por supuesto felicitar a Álvaro Oferia y Mario que disertaron hoy y de una cierta forma que aterrizaron todo lo que se ha discutido en las tres primeras sesiones que han sido como decir presentaciones o vamos a decir así más académicas y que ustedes al contrario lo aterrizaron y es lo que necesitamos al fin y al cabo y este tema del relacionamiento entre productores y consumidores es yo creo hoy en día un tema realmente clave quiero también bueno soy muy contento de ver a ustedes tres Álvaro Mario Oferia porque bueno Álvaro es un integrante activo como productor de la red sial México y de la red sial americana Oferia es realmente una representante de la de todo este mundo de la agricultura familiar de América Latina y del Caribe y Mario es uno de los alumnos o digamos de los estudiantes que tuvimos en la maestría sial y claro de verlo ya a este nivel de poder participar como ponente en un en un coloquio como este es realmente muy bueno muy valorizante entonces de nuevo gracias a ustedes tres entonces yo creo que todos estos 12 conferencistas que tuvimos en estas cuatro sesiones del coloquio aportaron mucho hicieron muchos aportes para digamos enriquecer los conocimientos y el marco conceptual y metodológico del sial y claro en una óptica así de post COVID cuál es el mundo que vamos a tener en el futuro nadie lo sabe pero vemos que hay que hacer muchos muchos cambios la digamos en estas cuatro sesiones efectivamente hubo avances sustanciales sobre lo sial y cómo justamente aterrizar las cosas y ha sido lo de lo de hoy yo creo que se ha enriquecido mucho todo el abordaje de la gestión territorial y ya estamos viendo cada vez más que el territorio el territorio rural o el territorio rural urbano es la clave para el desarrollo futuro entonces yo creo que eso también ha sido realmente muy muy importante los conferencistas yo creo que mencionaron cosas muy importantes yo diría sobre una situación del mundo difícil por ejemplo porque todos estamos focalizados en el en el covid efectivamente porque es la pandemia es un momento terrible para todos para toda la humanidad pero insistieron que en realidad estábamos ya en un mundo en crisis que el mundo rural estaba ya en crisis y entonces que es una crisis más y que efectivamente por eso hay que pensar a un mundo un mundo nuevo se abordó digamos grandes problemas en los territorios rurales la falta de políticas públicas apropiadas la falta de gobernanza la falta de empoderamiento de los actores bueno vimos con Álvaro procesos de empoderamiento muy interesante de actores pero como generalizar esto hemos visto muchas dificultades con la calidad de los productos el reconocimiento de 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 ellos como 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 hacer llegar estos productos a los consumidores también vimos la competencia desigual con los productos de las transnacionales con digamos todo hasta hay una lámina creo de Álvaro ¿no? muy buena sobre muchos productos químicos que se que se utilizan y todo eso ¿no? muchas dificultades en las zonas rurales bueno yo he trabajado bastante en la selva la candona y para mí eso me ha dado grandes lecciones y de ver cómo hay territorios tan aislados donde falta todo tipo de comunicación donde no hay buen transporte donde es imposible analizar productos conseguir empaques donde los intermediarios comerciales son los famosos coyotes que explotan realmente a los productores etcétera bueno la falta de servicios bancarios ¿no? pero bueno hay que ser también positivo ¿no? en esta en lo que está pasando y varios de los conferencistas han hecho aporte sí que me parecen más positivo primero entonces yo creo que hay que insistir que nada va a ser como antes que uno lo quiere o no lo quiere hay muchas cosas que van a cambiar ya hay cosas que han cambiado el hecho que estemos por ejemplo todos conectados de diferentes países del mundo hay de Europa de toda América del Sur de diferentes países de América Central todo eso es un cambio extraordinario no hemos tenido que viajar a un punto con muchos gastos estamos todos así conectados por ejemplo eso es un avance tremendo que nos había costado hacer hasta hasta ahora y entonces yo creo que sí que podemos empezar a construir un mundo mucho mejor y yo creo que tenemos una gran oportunidad en este en este momento y se ve que hay se está abriendo nuevos espacios sobre la comida sana sobre ser más responsable con el medio ambiente ver cómo disminuir todas las pérdidas hasta escuché no sé si ayer o anteayer que en China en China que es un país enorme el mismo presidente ha puesto en marcha un proyecto para disminuir las pérdidas de alimentos y obligan hoy en día que cuando vas en un restaurante o te comes todo lo que te dan en el plato o si no te lo lleva y lo comes en tu casa pero ya no se pierde parece que en los restaurantes se estaba perdiendo muchos alimentos porque bueno hace parte de la cultura china pero por ejemplo claro es un un país un poco dictatorial y entonces ahora dicen comen todo ya no se pierde las cosas me parece fantástico entonces yo creo que ya se está abriendo nuevos caminos nuevos escenarios y entonces yo creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre el social cómo lo social vamos a contribuir a este nuevo nuevo mundo entonces yo creo que estamos trabajando en diferentes direcciones estamos tratando de revalorizar la producción local de alimentos por ejemplo Feria hablaba de los saberes ancestrales para nosotros siempre ha sido muy importante estamos siempre hablando del empoderamiento de los actores y de los actores rurales de crear alianzas de crear asociaciones organizaciones y hay todos estos procesos de dinamización económica de los territorios en los cuales estamos trabajando yo creo que eso contribuye a digamos a poner las bases de un nuevo un nuevo mundo y en esta dinamización económica de los territorios los temas como canasta territorial de bienes y servicios los circuitos cortos de comercialización la calificación de los productos el turismo rural especialmente con las rutas gastronómicas el impacto del turismo gastronómico sobre el desarrollo local esos son algunos de los temas que con los sociales estamos digamos impulsando y yo creo que poniendo bases para este nuevo mundo entonces ya yo creo que la mesa está puesta para digamos definir este nuevo mundo un mundo mejor más solidario más humanista más equitativo espero que lo que se ha construido en estas cuatro sesiones del coloquio van a ser digamos elementos muy positivos entonces quisiera ahora dar la palabra a Denise Denise nos escucha tú estabas conectado sigues conectado a ver si Denise entra no lo veo no está Denise no lo veo no sé si tiene si ha tenido un problema porque estaba estaba conectado y habíamos convenido con él que él haría un pequeño una pequeña síntesis entonces yo ah sí yo veo que está Denise Denise no se te escucha yo veo que tú estás tu micrófono está cerrado Denise tú lo habías abierto tuve un corto de internet no sé por qué pero se paró el internet por algunos minutos y después pude pude reestablecer la conexión así que le perdí las últimas palabras ok entonces yo te doy la palabra para que haga tus comentarios sí bueno es un reto un poco difícil porque bueno de hacer una una forma de síntesis sobre las las cuatro sesiones que tuvimos a lo largo de estas semanas pero bueno voy a intentar plantear algunas cosas tengo 10 minutos 10 minutos o un poco menos bueno de 7 a 10 minutos 7 a 10 minutos bueno y bueno voy a retomar el título del 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 seminario un nuevo mundo rural y algo industrial después del COVID el rol del social y creo que en las primeras sesiones hubo varias cosas sobre el impacto de la COVID de la COVID 19 y el problema es que bueno hay varios niveles es decir que hay un impacto inmediato que se comentó choques sobre los ingresos choques sobre las cadenas agroalimentarias recesión bueno problemas problemas de salud etc pero lo que sigue siendo un poco difícil establecer y que ha sido mencionado en la primera sesión es el impacto estructural que va a tener la COVID por ejemplo bueno para retomar lo que se comentó hoy en día el cambio de las pautas de consumo el cambio de los modos de vida incluso porque bueno nos queda seguro de que se va a restablecer todos los modos de vida que antes teníamos y eso bueno no queda tan claro y creo que por ejemplo se habló mucho de turismo en el islamismo de los sociales bueno qué va a ser del turismo después de la COVID bueno no queda muy claro bueno va el COVID va a desatar nuevas tendencias o va a profundizar tendencias anteriores por ejemplo se comentó algo sobre la cultura digital el hecho de que la cultura digital se iba a desarrollar por la coacción que representa el COVID para bueno incluso en el comercio por ejemplo de productos agroalimentarios bueno la conexión eso existía antes pero probablemente va a desarrollarse más ahora buena parte de lo que ha sido discutido en estas sesiones bueno se refiere a una situación que ya ya existía antes de la COVID con bueno la identificación de problemas específicos como un estado que puede describirse como estado de crisis por ejemplo había todo el tema de la de la busca de un modelo territorial de gobernanza que existía antes y que bueno sigue existiendo en el contexto de la COVID y que iba a retomarse después de la COVID así que ¿qué podemos decir de la COVID? es una crisis pero eso ha sido planteado en las primeras sesiones en qué medida puede ser una oportunidad eso es un poco el problema bueno la primera sesión sobre la gobernanza que se requiere para los territorios rurales después de la COVID creo que bueno y eso se ve en el debate sobre también las políticas de desarrollo territorial y eso se ve en la enfocación bueno hay dos elementos que me pare que salieron de estos discursos primero la importancia para definir el desarrollo territorial rural de las relaciones urbano rural y ya hoy en día hemos tocado eso en varias contribuciones de hoy y hay todo el tema de la de la graduación rural urbana del hecho de que hay territorios urbanos hay territorios rural urbanos hay territorios periurbanos hay territorios rurales próximos hay también territorios rurales aislados y creo que eso es una cosa bastante importante para definir digamos lo que pueden los que pueden dar los ciales o la contribución de los ciales porque los ciales no se plantean no se dan de la misma manera en estas varias situaciones por ejemplo me llamó mucho la atención lo que dijo Álvaro hoy en día sobre bueno alrededor de la Ciudad de México esta red de contactos entre consumidores productores intermediarios etcétera eso existe alrededor de la Ciudad de México pero bueno probablemente Francia podría comentar sobre por ejemplo la selva la candona bueno la situación no es la misma claro eso eso son las cosas que debemos ver y el tema de la relación con el consumidor que es esencialmente un consumidor urbano se plantea de manera diferente hay todo el tema de la intersectorialidad el decir que un desarrollo rural es un desarrollo que no se resume que no se limita al tema de la agricultura sino que abarca muchas actividades y bueno en el caso de los Cial hay actividades que son actividades de diversificación y que significan relaciones específicas con zonas urbanas por ejemplo el turismo el turismo que es una manera y se ve también en la literatura sobre las políticas de desarrollo territorial el turismo que es una forma de vínculo de las zonas urbanas con todo el tema del manejo de los recursos naturales a través del turismo rural pero bueno qué va a hacer del turismo rural en los años que viene realmente no se sabe muy bien el tema de la soberanía alimentaria en riesgo claro que el COVID bueno se comentó un poquito el COVID va probablemente incrementar el nivel de pobreza al mismo tiempo no queda seguro de que bueno los supermercados todas las cadenas de distribución las grandes cadenas de distribución pueden beneficiarse se ve en Francia pueden beneficiarse de la COVID y al mismo tiempo claro que los conllevan digamos un modelo de acceso a los productos que creo que voy a retomar una expresión que ha sido utilizada de una cultura alimentar saludable y eso bueno hay algo que se debe resolver al nivel de la soberanía alimentaria lo que nos lleva al tema de de cómo dinamizar económica y socialmente los territorios urbanes creo que bueno primer elemento ha sido mucho comentado la relación con las zonas urbanas a través por ejemplo la comercialización y todo el tema de los circuitos cortos que son un factor de dinamismo muy importante de los ciudades pero al mismo tiempo creo que eso se debe tomar en cuenta pueden ser también un factor de desigualdad entre los territorios rurales hay territorios rurales que pueden acceder a los circuitos cortos porque se encuentran en los alrededores de zonas urbanas otros más aislados hay todo el tema de cómo diversificar digamos las 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 actividades y digamos la la comercialización de de los productos del sea bueno hay hay el tema del turismo que viene en muchos casos pero creo que en el y eso ha sido mencionado por ejemplo creo por Gerardo Torres en su intervención en su contribución hay todo el tema de la posibilidad para los sociales de apoyar a algunos servicios públicos locales por ejemplo la educación todo el tema de la alimentación de los alumnos de las de las escuelas creo que es un tema clave porque es un tema que permite mejorar la salud de los de los alumnos y también educar los alumnos acerca de lo que es una alimentación saludable hay que ver que en muchos territorios de los sociales y creo que bueno José me comentó algo sobre eso algún día la gente a menudo come productos procesados productos bueno comida chatarra producen productos sociales pero comen productos chatarra y hay todo un elemento de educación también todo el tema de la sanidad creo que de la salud creo que que los sociales tienen un papel muy importante en la promoción de la alimentación saludable pero hay que desarrollar digamos una forma de gobernanza para que se difunde para que se difunda en los territorios concernidos los territorios rurales prácticas de consumo que sean saludables y no por el momento bueno se puede discutir tema del empoderamiento de los sectores y de los sectores te queda un minuto bueno en el último en el último minuto voy a insistir sobre un tema bueno estoy trabajando sobre eso que ha sido mencionado que el tema del relevo generacional en la agricultura familiar y en los sociales supongo también que el tema de la demografía que plantea el tema de los jóvenes y que plantea también todos los temas de género que han sido discutidos hoy en día que también Invoa había discutido antes y que es muy importante hay que ver que en América Latina en general por el momento hay un proceso de masculinización de las zonas rurales y un proceso de envejecimiento de las zonas rurales y creo que este proceso se debe parar si tenemos que desarrollar digamos tenemos que tener un modelo alternativo de desarrollo territorial rural que favorezca digamos la salud la calidad de la alimentación y la protección del patrimonio alimentario y creo que lo que se comentó hoy en día sobre todas las relaciones entre consumidores y productores tienen que ver con eso y bueno es eso que se debe se debe desarrollar bueno supongo que ya se ya se acabó el minuto así que tenía cositas más pero bueno voy a dejarlas por el momento muchas gracias denis y muchas gracias por esta última idea del modelo alternativo de desarrollo rural yo creo que si estamos en eso cuando se empezó a hablar de nueva ruralidad es donde se empezó a cambiar el paradigma y me parece que hoy con el covid vamos a tener o se va a acelerar mucho estos procesos de cambio hay que esperar que estos procesos de cambio van a ser positivos eso no está ganado pero yo creo que si todos todos tratemos de luchar por un mundo mejor un nuevo mundo mejor lo vamos a lograr no sé si algunos de los conferencistas que están presentes yo creo que desgraciadamente Ivona ha debido dejarnos hace cinco minutos pero están Marcelo Mario Álvaro Feria si uno de ustedes quieren reaccionar y agregar algo a la síntesis que ha hecho Denis síntesis yo lo lo escucha los escuchamos no sé al ensayo de síntesis yo sí Álvaro sí gracias dos dos temas muy concretos que Denis planteó que me parecen importantes no te vemos ah perdón sí perdón gracias el primero tiene que ver dijéramos con las asimetrías territoriales lo planteó muy claramente Denis si no es lo mismo los territorios ya los que hemos trabajado durante muchos años que están en el entorno de la de la Ciudad de México y que tienen dijéramos condiciones que permiten un vínculo cercano para la oferta de sus productos y al mismo tiempo recibir servicios no infraestructura servicios varios etcétera que los territorios alejados en la semana antepasada con una compañera de Cial que es Jessica que ahora está en el Instituto de Investigaciones Económicas pero no deja de ser parte de nuestra red hizo una participación coordinó el Seminario de Agricultura de Economía Agrícola en el Instituto de Investigaciones Económicas y ahí tuvimos la oportunidad a invitación de ella y Angélica también estuvo apoyando el proceso de presentar un territorio distinto que es el territorio de la Sierra de Guerrero con condiciones te vamos a mandar la ponencia Denis porque además estamos trabajando en la Sierra y entonces sí ahí pasa igual como en la Lacandona son fenómenos distintos complejidades distintas social económica políticas y todo entonces sí es importante este tema y tomarlo en cuenta primero segundo en términos del arropamiento mira hace algunos años no muchos un grupo de alemanes productores estuvieron en mi pueblo en mi comunidad y estuvimos debatiendo que son productores que están en todo este esquema de arropar la producción vinculada a Berlín ¿no? con un esquema de circuitos cortos fue muy interesante el diálogo fue un trabajo muy interesante mucho diálogo además muchas cosas interesantes en el proceso luego estuvieron también con nosotros en Xochimilco estos mismos grupos alemanes hasta bailaron ahí cuestiones de cuestiones tradicionales de alemanes estuvo muy bonito pero ahí también se ve que en Europa y ahí sí creo que tú nos podrías ayudar mucho Denis y bueno François también y otros compañeros porque creo que en Europa con este tema de COVID y salud es decir salud alimentaria COVID pos pandemia lo que viene el futuro el cambio de mundo todo esto que se estuvieron platicando ahorita debe haber experiencias también europeas muy importantes que también nos puede servir a nosotros como referentes paradigmáticos para ver por dónde construir procesos ¿no? entonces sí quise tocar estas dos dos cosas yo diría nada más para cerrar algo que que me parece importante que dice Denis Cial como como método como red como mecanismo como como proceso de investigación acción como todo lo que hemos estado trabajando durante años debe repensarse y es algo que dijo Denis también digo este François ¿no? tiene que repensarse frente a la pospandemia a esta nueva normalidad que no va a ser la misma normalidad una normalidad distinta estamos en un esquema totalmente distinto y cuál es el papel ahí de la salud y de la alimentación saludable frente a todo esto en México están logrando algunas cosas se logró en estos colectivos con los que participamos el etiquetado que lo podrán ver ya ustedes en algunos productos exceso de de sodio exceso de azúcar ya hay algo pero nos falta mucho para que haya una un tránsito de consumo de lo industrializado con muchos ingredientes dañinos a lo propiamente natural y a la cocina y bueno si Francia tiene algo interesante es que hay que ir a León ¿no? para ver que están de los mejores gastrónomos del mundo ¿no? ¿verdad? bueno sí hay una discusión ahí pero bueno porque mi hija es gastrónoma y estudió estuvo en León y aprendiendo y presume mucho lo que hay pero bueno si hay algo es la cocina francesa como una ¿no? acuérdense de la película de la de Babette ¿no? que es genial ¿no? la película encantadora claro pero en Dinamarca bueno sí sí bueno en Dinamarca sí claro pero bueno es un problema de cambio de punto de vista se va a lograr una cosa cuando hay un cambio de punto de vista exacto te comentabas algo muy interesante sobre la semana de Francia sobre la semana de España sobre esos es un problema de punto de vista y la gastronomía tiene este sesgo digamos un poco social es un poco complicado y eso es un reto para los ciudadanos sí bueno vamos a hacer la semana de los abandones por ejemplo la semana de Baja California de de Guadalupe que también falta yo creo cuando aquí en México hay hasta un reconocimiento de su cocina en la UNESCO yo creo que todavía a nivel de promoción hay mucho mucho que hacer no sé si Marcelo Oferia Mario quieren hacer un Oferia Oferia tu micrófono está cerrado todavía ya bueno pues agradecer y sobre todo pues hacer solamente una última un último comentario es que desde la red de agricultura familiar indígena campesina y afrodescendiente estamos impulsando un plan de acción nacional que está vinculado al deceno de las Naciones Unidas al deceno de la agricultura familiar de la ONU y y que ojalá y pues los redes la red se pueda unir unir a a este planteamiento donde estamos involucrando pues desde congresistas consumidores productores y pues creo que sí podemos lograr grandes cosas traemos el gobierno mexicano pues firmó firma los convenios internacionales y creo que podemos hacer grandes cosas y muchas gracias muchas gracias Ofelia no sé si todavía Mario Marcelo sí bueno en primer lugar felicitarlos nuevamente y agradecer esta oportunidad quería compartir solo una experiencia de esta mañana que todavía me estoy tratando de reponer llevamos desde marzo viviendo en virtual y hoy teníamos un taller con gente de la Patagonia que quiere diferenciar unas cerezas bueno y cómo seguimos bueno nosotros normalmente hacemos evaluaciones sensoriales talleres con consumidores y productores locales bueno pero la cosecha de la cereza es en 20 días un mes y cómo hacemos y no sé tenemos que diseñar un taller donde la gente no puede interactuar pero no pueda no tenga que estar cerca y quién les acerca las muestras y cómo bueno toda una cosa que veníamos postergando porque parece que se pasa pronto pero dijimos bueno pero si no pasamos a diciembre del año que viene y de todos modos tenemos que reinventar esos talleres y todavía estoy un poco shockeado porque estaba acostumbrado a hacer reuniones de este tipo pero las intervenciones de terreno articulando lo virtual es todo un desafío ¿no? yo creo que estos son espacios donde se pueden compartir estas experiencias y estos desafíos y hablábamos de cómo sociabilizar re sociabilizar los territorios y es bueno en el medio es cómo nos mantenemos sociabilizando a pesar de y bueno yo creo que se abren cada vez más preguntas y caen más desafíos y que recién empezamos a ver un poco las consecuencias de todo esto ¿no? pero sobre todo agradecerles y felicitarlos no es lo que tú dices es cierto hay cosas que no se pueden hacer a distancia ¿no? yo yo tengo uno de mis hijos que es chef tiene que ir a trabajar ¿no? a pesar que en Francia todo está confinado ¿no? es evidente y entonces pero debemos buscar yo creo ya formas de trabajar en estos casos que sean seguras ¿no? yo creo que es eso bueno yo les agradezco realmente a a todos su participación antes de dar la palabra a Angélica quisiera lanzar una idea para el próximo año porque yo creo que este coloquio ha sido muy bien recibido ha sido muy concurrido hubo realmente muy buenas ponencias muy buenos resultados me parece que podríamos pensar el próximo año que yo creo que vamos a seguir confinados o semi confinados proponerles que se organice con las redes de Cial de diferentes países un coloquio latinoamericano sobre sobre este mismo formato entonces con eso yo dejaría y pasaría la apuesta Angélica para hacer toda la parte de cierre de estas conclusiones gracias a todos muchas gracias Juan bueno pues yo creo que no es nada más que agregar creo que Den hizo muy buen consenso de todo lo que se abordó yo únicamente terminaría diciendo que efectivamente queremos un consenso que los Cial tienen muchas oportunidades ante esta situación de de pospandemia que la situación va a ser completamente diferente una realidad que incluso desconocemos cómo ir a ser y que esos Cial aquellas temáticas hay aquellos conceptos van a ser reforzados reformulados pero también hay la necesidad de incorporar nuevos nuevos conceptos género sin duda tendrá que incorporarse un elemento que prácticamente no ha sido los problemas medioambientales no se pueden dejar de lado en el nuevo el del nuevo concepto Cial fundamentalmente los aspectos de innovación ya lo decía Marvin es muy importante incorporar todos los aspectos de internet fundamentales y dentro de eso de la innovación la incorporación de nuevas profesiones qué pasa con esas profesiones que están involucradas directamente con este tipo de tecnologías con la publicidad incluso son cosas que tenemos que ir incorporando se habló de la importancia de incorporar los desperdicios creo que es un asunto de ética a nivel general pero como nunca esos aspectos se tienen que estar considerados en estos momentos y el aspecto del consumo y dentro de lo que es el consumo el aspecto de la alimentación lo tenemos que hacer mucho más eficiente y tenemos que idear de manera conjunta academia con las personas que están encargadas de los aspectos del desarrollo de las políticas de cómo incorporar y cómo enir el campo hasta la mesa y bueno dentro de eso el papel de la gastronomía es fundamental y son cuestiones que tenemos que ir incorporando cada vez en otros países en Europa lo tienen muy bien bien trabajado Francia España la misma Italia entonces hay cosas que tenemos que ir incorporando se están haciendo algunas cuestiones de manera específica mucho trabajo con las cocineras tradicionales en algunos estados como Oaxaca Yucatán Michoacán pero creo que hace falta darle un impulso mucho más fuerte y bueno no dejando de lado lo que decía Marcelo las personas tienen que ser siempre el centro de nuestro objetivo como enfoque y no dejar de lado que hay un que es una problemática que se tiene que resolver desde múltiples sectores ¿sí? ese es un que va desde la parte individual hasta un complejo sistema agroalimentario global yo dejaría ahí únicamente quisiera dar algunas cuestiones estadísticas para el cierre para después dar paso a Jessica Tolent María López que es nuestra representante del Ciel México para que dé la clausura sin duda fue un evento bastante exitoso mucho más exitoso de lo que hubiéramos podido pensar hubo tuvimos cuatro sesiones y normalmente tuvimos 50 personas por sesión en vía Zoom y 11 12 personas en promedio en por Facebook entre promedio hubo 60 personas por sesión lo cual es bastante exitoso lo más interesante es que habíamos pensado originalmente como Red Seal que este evento fuera un evento nacional no obstante tuvimos personas de Argentina Brasil Colombia Venezuela Nicaragua Costa Rica México Ecuador y Francia lo cual pues implica o resulta que es un evento mucho muy exitoso más de lo que hubiéramos pensado insisto y bueno que lo convierte en un evento internacional pues muchas gracias a todos los que están interesados en esta temática los que participaron y bueno no me resta más que agradecerles a los ponentes a los asistentes y darle la voz a Jessica para que dé cierre al evento adelante Jessica gracias hola muy buenas tardes les saludo con mucho gusto y bueno agradezco a la doctora Angélica Espinosa al doctor François Boucher por la organización de este excelente coloquio pues como lo decía Angélica que ha contado con especialistas de diversas partes funcionarios productores como fue en el caso de la mesa del día de hoy quienes bueno en sus exposiciones han reflexionado en torno a la política pública la gobernanza los circuitos cortos de comercialización entre otros temas pero que sobre todo han centrado en la mesa la importancia de recuperar alimentos tradicionales sanos inocuos y de calidad como también yo mencionaba ya François la pandemia ha obligado a reflexionar sobre diversas dinámicas organizativas productivas de comercialización y consumo el papel del pequeño productor la importancia de la mujer en el espacio rural y también en el espacio urbano como también se tocó en la mañana en la mesa como reproductoras a final de cuentas de este sistema productivo y en general la importancia de la agricultura familiar todos estos temas abordados de manera creo que exhaustiva en el coloquio el enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados por lo tanto pues mantiene la relevancia dada esta necesidad de recuperar y de reconocer particularidades socioproductivas económicas culturales de los diversos territorios creo que hoy más que nunca se deben construir políticas públicas de corte ascendente que reorienten estas capacidades productivas de los actores en el campo para generar la producción y la disponibilidad de alimentos que contribuyan no solamente al ingreso de estas familias rurales sino también a mejorar la calidad de vida de quienes consumimos estos alimentos quiero agradecer a los ponentes a los asistentes a nuestros colegas de la red sea en México que han estado participando muy activamente en el coloquio de la red sea en la americana grandes amigos y Alejandro Dávila por la transmisión y todo el apoyo del evento y finalmente pues quisiera invitarlos a continuar su participación en los eventos de la red sea en México los invito a seguir nuestro Facebook red de sistemas agroalimentales localizados México en donde pues se publican todos los eventos que se organizan a consultar la página que estamos muy contentos porque vamos ya a inaugurarla el próximo mes es redcial iec i-i-e-c punto unan punto mx y pues a quienes desean mayores informes para inscribirse en la red les pido que nos escriban a informes redcialmexico arroba gmail punto com entonces pues sin más en verdad ya clausura el evento siendo las 12.17 de la tarde del día 12 de noviembre del 2020 al coloquio se clausura el coloquio un mundo rural y agroindustrial después del COVID el rol del ocial les doy las gracias y pues deseo que tengan una excelente tarde muchas gracias Jessica y pueden abrir sus cámaras para hacer las fotos del seminario mencionábamos con François que es una pena que no estemos en vivo y para que pudiéramos cerrar el evento con un vino pero sabemos que si hubiera sido en las instituciones tampoco hubiéramos pedido degustar un vino o sea que lástima que no nos pusimos de acuerdo para tenerlo aquí cada quien en su casa y un gran abrazo abrazo y aplausos muy bien gracias gracias a todos gracias y estamos en contacto en las redes gracias a todos Jessica que estén bien que estén bien cuídense bye felicidades gracias 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 Gracias.